Cordial saludo desde los Llanos del Yarí, donde se desarrolla la última y decisiva sesión de la décima conferencia de las FARC. Hay mucha expectativa aquí por conocer el nombre del nuevo movimiento político en el que se convertirá esta guerrilla, por conocer el director y los cuadros de ese movimiento. No sabemos si esas decisiones las den a conocer hoy, pero lo que sí sabemos es que hoy se va a conocer el nuevo Estado Mayor Central de esta organización. Se sabe que será conformado por más de 60 personas, entre las cuales habrá un importante número de mujeres. Su composición cambiará para convertirse en el órgano político de transición, porque una vez las FARC dejen las armas dentro de los próximos seis meses, se conformará un Congreso y ese será el que dé los lineamientos definitivos para el nuevo partido político. Hay varios invitados especiales, una tarima con sonido especializado, desde la cual se prevé que esté allí Timo León Jiménez, todo el secretariado y muy seguramente el nuevo Estado Mayor Central, anunciando lo que todos estamos esperando, que las FARC dejen de ser guerrilla y se conviertan en partido político.